Me llaman, Ni Ranchito para ustedes, mucho cariño, suerte compañeros del sol, que no vayan a un ciclo de miser y abandonar, ya vení mi amor A mí me pasé los años, pa' que en un día me crevé, amor A mí me pasé los años, pa' que en un día me crevé, amor A mí me pasé los años, pa' que en un día me crevé, amor A mí me pasé los años, pa' que en un día me crevé, amor A mí me pasé los años, pa' que en un día me crevé, amor A mí me pasé los años, pa' que en un día me crevé, amor A mí me pasé los años, pa' que en un día me crevé, amor A mí me pasé los años, pa' que en un día me crevé, amor A mí me pasé los años, pa' que en un día me crevé, amor A mí me pasé los años, pa' que en un día me crevé, amor A mí me crevé, amor Todos los cerebros que me enrojaron con su mirada Si no me echaron a odiar de esto, no puedo alcanzar la libertad Si no me echaron a odiar de esto, no puedo alcanzar la libertad Si no me echaron a odiar de esto, no puedo alcanzar la libertad Gracias por ver el video